Trabaja Facundo El cielo se ha puesto feo, Facundo La tierra está abandonada Ya no hay nadie que la cuide, Facundo La tienen a abandonar Porque casi todo el mundo Se ha abierto para la ciudad Déjate de cuento, negro, Facundo El cuento no te da nada Si busca una peseta, Facundo Y tienes necesidad, no, no, no No vayas a casa de nadie, Facundo Que nadie, nadie te la dará Porque casi todo el mundo Busca su interés nomás Déjate de cuento, negro, Facundo La gente, la gente no te da nada Trabaja, negro, trabaja Trabaja pa' tu provecho Pa' que no te digan vado por la calle Y pa' que no vivas siempre tan estrecho Ay, 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 ay Si quieres llegar a viejo, Facundo No, 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 oye lo que digo yo Apréndete, apréndete este consejo Trabaja, trabaja, Facundo Porque así lo manda Dios Hay que cultivar la tierra Para ganarnos, ganarnos su bendición Trabaja, negro, trabaja Y vive de tu sudor Porque si el pan que te coman Es la faena, sabrá mejor La tierra se está secando La fauna nadie la quiere Tienes que cuidar la flora Porque si no se te muere Un consejo yo te doy A ti negrito, Facundo Déjate de tanto a vos grites Música 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 Ven, Facundo Si quieres vivir Ven, Facundo Oye un consejo de amigos Ven, Facundo Trabaja, negro, trabaja Ven, Facundo Y podrás vivir tranquilo Música 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 Ven, Facundo Música